Hola, ¿cuál es tu nombre? María Hermosilla Raúl Mendoza Ricardo ¿En qué carrera fuiste seleccionada? Pedagogía en inglés Pedagogía en educación física Pedagogía en matemáticas Y cuéntanos, ¿por qué elegiste nuestra universidad? Claro, es una de las mejores categorizadas Para mí es la mejor universidad de Chile Que me gusta, aparte tiene lo que yo quiero Como la que me queda más conveniente Tiene la oportunidad que necesito Yo soy UBB Y aquí se construye un nuevo Chile